Bueno gente, ¿empezamos? ¿Empezamos? ¿Estoy lindo? ¿Estoy bien? ¡Joda! ¿Qué onda gente? Muy, muy, muy buenas. ¿Cómo están? Esto está siendo grabado básicamente en vivo para YouTube para toda la audiencia del mundo. Bueno, vamos a empezar con las revisiones. Mi nombre es Dianet soy creador de contenido de Raid Shadow Legends. Tenemos acá a toda la gente que está saludando, que están preparados para estas revisiones de cuentas. Así que, nada, vamos con eso. La primera cuenta que tenemos para el día de hoy es nada más y nada menos que la cuenta de Monster Black. Kelvin, querido, te quiero mucho. Muchas gracias. Ahí va, ahí va tu saludito que tanto me pediste. Va para vos. Tenemos a toda la gente saludando. Vamos a ir revisando cómo hicimos anteriormente todas las cuentas en general, todos los aspectos que desenvuelven entonces las cuentas. Y vamos a ver. Bien, empezamos con una cantidad increíblemente alta de energía guardada. Es lo posible, vamos a intentar que esto quede en 130 gapeado para que se regenere. Estimo que está guardando un poco para lo que es la fusión que se viene ahora. Bastante platita. Ojo, gemitas para la fusión. Es por ahí. ¿Qué tenemos entonces? Primer error acá. Hacía el mismo chiste. Tenemos 56 sin abrir. No, bueno. Veamos. Tenemos 1300. Está más que armado para la hermosa fusión que se viene. Perfecto. Vamos a ir por el lado de Mediadora. Mediadora ya la tenemos. Muy bien. Empezamos por acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos campeón farmer. Tenemos a Trunda. Ya la armamos. La armamos, de hecho, acá en stream. Quedó bastante bien armada. Así que estimo que está siendo un tiempo bastante considerado. 8 segunditos. Bien. Brutal. Vamos a ir por acá. Las dungeons en general. Vamos a ver el estilo claramente. Bueno. Minotauro se hace easy peasy. Facilito. Una cuestión de golem. Está al 20 ya. Ya está hecho. Perfecto. Cuestión de arañas. Al 20 ya está hecho. También. Dragoncito. Al 20. Como no podía faltar. Y veamos. Caballero. 1.40 al 20. Está más que perfecto. Tenemos toda la cuenta en un estado bastante, bastante alto. Tenemos por el lado de las arenas. Oro 4. Ahí si pushamos un poquito más. Capaz que llegamos hasta Platino. Ahí es el último push lo que falta. En arena. Capaz que podemos avanzar un poquito más. No noto que haya como una como una emoción muy grande por la comunidad tampoco por subir a oro y demás. Así que dentro de todo está súper bien. Vamos a ver lo que es boss. Estamos pegando a ver una composición bastante fuerte dentro de todo. Tenemos dos envenenadores distintas afinidades. Boticario para lo que es la velocidad y las curaciones. Tenemos a Lilitu y tenemos a la señorita Sepulcher que nos sirve para básicamente tanquear y para meter el debuff e incrementar defensa y demás. Vamos a ver entonces a qué le pegamos. Nero muchas gracias por tu follow bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué onda Guini? ¿Todo bien? Veamos entonces nos llegó la data antes de que sigamos con esto nos llegó la data de que hay un campeón nuevo y por ende esa composición que está ahí va a irse deleteada dentro de poco un hermoso aplasta que salió en la cuenta bastante bastante bien habría que ver cuestiones de a qué vos le vas a pegar y demás y de ahí armarlo según eso básicamente pero bien tenemos en general en la cuenta vamos a verlo tenemos media hora hermosa preciosa así como está tenemos una velocidad promedio de 306 va un poco lenta pero cumple su función básicamente bastante precisión estimo que para lo que es el debilitar y para sacar los los bufitos vamos a ver bien tenemos full libros maestrías ok por acá yo les comento desde mi parte yo tengo esta maestría que es lo que es la precisión porque la tengo full velocidad por ende con menor precisión pero esta es excelente que sube la barra de turnos cuando la vida de un aliado baja es 10 puntos eso hace que básicamente tu media hora vaya casi siempre o sea cuando se está por morir uno tuqui agarra dice bueno es mi turno págate vamos por ahí ahora vengo para vender y entretenerme mientras farmeo dragón es por ahí como está Nero todo bien bien que cambianes más tenemos tenemos warlord con el sed de robo de vida tenemos precisión nosotros habíamos armado una composición de arena no sé si la estamos teniendo posiblemente no porque la habíamos cambiado después creo por el tema de la trunda puede ser bien habíamos armado una composición antes de tener la mediadora la cual constaba de este muchachito tenía a Lilitu tenía a Mauli y demás en una composición de control básicamente con Sheer le sacábamos todas las cosas y nukeábamos bastante buena post mediadora estimo que cambiamos un poquito lo que es tiene una composición que es full velocidad y nukeo como se puede ver acá nuestra señorita acá quedó bastante bien armada habría que ver si la podemos según como la vayamos a terminar de usar si le bajamos un poco lo que es la precisión para que tenga el nukeo full que sería básicamente para pegue las dos veces acá pero habría que ver hasta ahora está bastante bien armada está con unos stats decentes 4 o 400 de ataque 200 de velocidad tiene el 100% necesario obviamente 260 ahí daño crítico o sea pega lo suyo pega bastante bastante lo suyo lo que es el resto de los campeones veo que están dentro de todo equipados con sets veo que hay algunas piezas que todavía no subís al 16 pero que están dentro de todo bien a ver esto uff 3 rolls a resistencia ok bastante bien dentro de todo hay algunas cosas 5 estrellas acá que podrían ser 6 pero dentro de todo está bastante bien vamos a rasin set de robo de vida ves nuevamente volvemos que hay cosas al 12 pero dentro de todos se puede se puede ir mejorando eso no es no es necesario que esté full 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 lo importante es que tenga la cantidad necesaria de de todo lo que es su stats acá vemos que tenemos armable y también full full precisión todo full arenas por lo que estoy viendo tanta precisión tiene que ser pura y exclusivamente para arenas si no no se explica en Lilitu tenemos 219 60k de vida está con unos stats decentes dentro de todo bueno acá el full nuker acá capaz que que si le conseguimos un set distinto pueda llegar a ser un poquito más fuerte pero teniendo en cuenta que este es el nuker principal está armado bastante bastante bien habría que ver si podemos conseguir una pieza más de lo que es este set o si podemos conseguir una pieza para poder armar empezar a armar sets y no tanto piezas como al azar por así decirlo tipo rompiendo sets y demás pero por ejemplo este 15% de ataque y de ignorar la defensa del enemigo suma un montonazo en general todo bastante bien esto quedó armado esto quedó armado con lo viejo nomás que ya habíamos visto y bien tenemos campeones muy buenos una cuenta bastante destacable tiene buenos legos en general tiene kimar con esto ya podés resetear habilidades esto para facciones también para arena está perfecto lilitu simplemente lilitu no se dice más que eso dos nukers racin dps hermoso warlord o sea son legendarios tops digamos y en cuanto a lo que es épicos también bastante bien serris tenemos sepulcher que es la que nos ayuda con el decrease attack la defensa los bloqueos de buffo tiene tyrell tiene el monstruo tiene campeones bastante útiles y bastante necesarios para bastantes cosas vemos hay una maulia repetida bueno de todas maneras sirve para facción que más tenemos tenemos saca el campeón de la fusión un rotos nice la señorita que para composición inmortal ojo ahí tenemos tres campeones habría que ver si podemos sacar un man eater y podemos sacar una composición inmortal lo que si a ver claro habría que ver falta un poquito algunas cosas en cámara estamos full full lego esta cuenta top toque como uno puede farmear una considerable cantidad de dinero dentro de los juegos las mejores maneras de farmear dinero es haciendo araña que son los lugares donde más conseguís plata es araña araña 20 cuando vos vendés el objeto de is conseguís una muy linda cantidad de plata normalmente por objeto podés llegar a conseguir 40 60k y si no en campaña en brutal vendiendo los mismos escudos en el 2-3 ahí también se consigue bastante cantidad de plata es una cuestión de farmear son los dos lugares en donde más se consigue entre comillas lo que es el dinero bueno revisión general campeones 10 de 10 algunos están muy muy buenos muchas gracias por tu follow tenemos muy lindos campeones que pegan HP máximo tenemos lo que sería todos los flancos ya cubiertos buffo debuffos nada más que decir una cuenta top tier habría que revisar por ahí lo que es facciones pero facciones debe estar bastante arriba también habría que trabajar por ahí un poco más esto que tampoco vi muchos campeones pero una vez que ya el resto de las como llama una vez que ya empezás a obviar un poco lo que es esto y cuando ya tenés una composición armada para para el clan para vos de clan ya te quedan dos lugares que sería básicamente facciones y ahora la Doom Tower así que hay que empezar a subir campeones enfocados a esas dos cosas una vez que tengamos toda la composición armada y demás ahora que tenemos la plasta podemos armar una composición más linda para lo que es super pesadilla y va a estar lindo hola promita como va si lo en 37 apenas estoy en brutal no se me apure no pero por favor en 12 3 estando en brutal vas a poder farmear muy bien muy bien en general la cuenta está en un estado perfecto es cuestión de seguir farmeando además de seguir consiguiendo campeones y enfocarlo a esto que decimos es enfocarlo más que nada al boss poder hacer super pesadilla con la menor cantidad de posibles facciones que es para avanzar para poder conseguir a lidia y por último ahora la doom tower que es como el boom de todo lo que está saliendo ahora así que nada estamos viendo le está pegando a normal ya hay que ir gastando las llavecitas bastante bien todo cuestión de doom tower tenemos que como consejo tenemos que ir evitando hacer las rooms secretos si porque esto una vez que lo completamos nos dan recompensas únicas los cuales vamos a poder conseguir de mejor manera o aprovechar en los niveles más altos tipo farmear acá no es lo mismo que farmear acá entonces hay que intentar dejar los secret rooms para arriba una vez que estemos más arriba más por acá empezar con los de abajo y obtener las recompensas y aprovecharlas de todas maneras bastante bien en general bastante bastante bien muy sorprendido hay unas facciones que me sorprende que tenga tan pocos puntos tipo esta tiene 9 esta tiene 6 19 por lo que es la cuenta en general perfecto pero hay que seguirlo trabajando ok ayuda para matar a araña 20 cuando terminemos las revisiones si querés le damos un amarito tenés campeones de vida máxima de 100 está analizando cuentas de miembros es analizando cuentas de viewers literal cuestion artefactos yo creo que ya monster aprendió que se puede usar y que no hay poquitas cosas que que tenga a ver tiene nada cosas que están recién farmeadas mínimo pero no mucho más por las dudas para los que recién están está viendo y demás a la hora de ver lo que son los ítems una vez que llegas a cierto punto o sea que es lo que se vende y que es lo que no una vez que llegas a cierto punto de tu cuenta depende de que es lo que estés haciendo es que tipo de objeto te vas a quedar por ejemplo tenés a ver tenés una una pechera así digamos si se defensa ataque porcentual y demás legendario está lindo qué pasa si vos estás acostumbrado si a hacer muchas muchas runs por día de lo que es dragón de lo que es golem de lo que es caballero 20 ya llega un punto en que tu cuenta no necesita tanto objetos 5 estrellas si no más objetos 6 estrellas una vez que una vez que subimos como el tier de la cuenta nos podemos poner un poquito más exquisitos y decir hey podemos conseguir cosas mejores entonces por ejemplo botas como estas 5 estrellas si bien son el set de velocidad tenemos 2 sub stats que no nos interesan para nada es raro por ende va a subir 2 o 1 vez cada uno y ya está o sea botas como estas por ejemplo le servirían para un campeón para facciones pero nunca lo vas a usar para un campeón principal por ende este tipo de cosas por ejemplo se pueden ir depurando a poquito o ir subiéndolo por ejemplo al 4 o al 8 y si vas viendo que los sub stats van subiendo donde vos querés lo vas dejando si no lo podés vender y demás depende mucho del estado de la cuenta por ejemplo si hay personas que están por ejemplo recién entrando a lo que es dragón 13 y demás si tienen esta misma pechera por ejemplo se la dejan sin ningún tipo de drama esto por ejemplo si lo roleas una vez más y te sale no sé ataque plano capaz que no te sirve tanto para una persona que ya está más adelante dentro del juego vendela bueno la vendemos la vendemos en general lo que es eso es lo más tranqui cuestión de lo que es joyería más que nada lo que se vende son los collares que son del set de ataque pero por qué lo volvemos a decir es porque para los campeones normalmente que usan eso es porque cuando aumentas el ataque es porque lo vas a usar para un campeón que hace daño por ende noquea por ende mata que es lo que pasa que entre llevar ataque plano y llevar una de daño crítico no es lo mismo llevar 40% de crítico que 200-300 más de ataque por ende estos realmente nunca se van a usar salvo que sea una locura 6 estrellas con 4 rolls acá capaz se puede ver un poco más pero normalmente estos se venden y solo se usan los de defensa y los de daño crítico entonces por eso por una cuestión de lo que es utilidad estos sobre todo porque son 5 estrellas por ejemplo lo vendemos preferimos los de daño crítico y llevarlo al 100 y con eso ya tengamos nuevamente esto un nivel más de exquisitez nos ponemos un poquito más exquisitos y llegamos a lo que es eso lo mismo pasa con lo que es el resto de los de los de las de lo que es joyería o sea si tenemos joyería 5 estrellas y ya estamos acostumbrados a hacer araña 20 nos podemos tirar un poquito más arriba y decir bueno lo de 5 estrellas salvo que tenga muy buenos substats los vendemos y si no nos quedamos con los 6 estrellas con buenos substats o con decentes que tenga dos roles en velocidad que tenga roles en precisión o cosas que nosotros queramos por ahora no voy a poner a revisar uno por uno lo que si está bueno es algún día que tengamos algún algún evento de lo que es subir artefactos ir viendo cuáles son por ahí que tengamos plata de sobre y decimos bueno a ver capaz que este banner de precisión de 5 estrellas no me sirve tanto porque tengo uno de 6 por acá guardado por ejemplo bueno que pasa que es lo que tiene de bueno el de precisión de 5 estrellas que el de 6 no lo tiene bueno el de 5 por ejemplo tiene 2 roles o sea tiene para sacar acá 2 roles de velocidad bueno agarramos lo subimos a 4 salió velocidad buenísimo seguimos a 8 vamos al 8 salió 2 veces velocidad lo quedamos porque no te da ese creo que serían 12 más de precisión que necesitas con un 6 estrellas pero tenés 2 roles en velocidad ahora te salió 2 roles en ataque plano y ya lo puedes ir vendiendo para quedarte con el 6 estrellas que te da esos stats principales que es lo que pasa va de nuevo llegas al verdadero late game que sería cuando ya estás bastante armado ya puedes hacer todas las dangers al 20 y demás bueno para sacar el máximo partido de los campeones lo mejor que puedes hacer es equiparlos con los mejores objetos que tengas si tenés algún campeón equipado con objetos 4 estrellas para esta instancia ya es algo que lo podés ir cambiando salvo que sea increíblemente bueno y es que tampoco así que vamos a aprovechar y vamos a ver según el estado de tu cuenta es lo que vas a hacer cuáles son los objetos que te vas a quedar y cuáles son los que vas a vender eso aplica en todas en todas las cuentas si recién estás empezando por el 13 vamos a ir tirándonos vamos a ser un poco más permisivos ya si vamos al 20 ya llevamos un tiempo 1, 2, 3, 5, 6 meses haciendo las dungeons al 20 vamos a ponernos un poco más exquisitos primera cuenta entonces Monster Black una preciosura cuando terminemos vamos a terminar equipando a este muchachito lo vamos a armar con más tiempo así que vamos a seguir con la otra cuenta después volvemos a entrar acá y lo que vamos a ver si dejamos esa composición de contraataque funcionando ok vamos con la segunda cuenta no más bien ya estamos en la cuenta número 2 entonces de nuestro querido amigo Dennis apenas entramos vemos entonces cuenta nivel 67 energía ya se gastó gastando bastante recursos gastados por hoy tenemos una cantidad exorbitante de plata estimo que es como para equipar a 30 personas es la idea está bueno tener siempre plata de más hay una cantidad de dinero que se suele como tener en consideración recomendada más para adelante una vez que están más en late para tener por ejemplo si tenés que equipar todo un campeón de nuevo desde cero van a tardar unos 10 12 13 mil dones así que tengan plata siempre encima esto es un golazo es muchísimo gemas obviamente para meter maestría si es necesario y demás vemos acá camino a media hora estamos ya en el último tramo bastante bastante bien no falta mucho hay que prepararse una cosa que que me gusta recomendar cuando están tan cerca es que si no lo hicieron antes vayan guardando lo que son campeones tipo no le metan la última ascensión a los campeones porque hay una parte que te va a pedir que asciendas a sexta ascensión básicamente a varios campeones uno de cada afinidad o sea que uno verde uno azul uno rojo y uno void van a tener que subirlos lo mejor que pueden hacer es para no volverse locos y estar un año dentro de eso los próximos de cada afinidad que tengan no los suban en la última ascensión lo van a agradecer horrores en el momento que tengan de hacerlo así que este por ejemplo no le subiría la última ascensión a este no se lo subiría a este no se lo subiría y no sé cuáles más serán los campeones que van a subir pero nada iría por ahí veamos por una cuestión de campaña cuál es el farmer de campaña a ver bien tenemos una Skullcrown larga vía Skullcrown yo lo tengo en mi cuenta muy bien es excelente este campeón para mí un farmer 10 de 10 cuánto tardás más o menos 8 segundos puede ir hasta 7 la he tenido en 7 facciones medio medio ahí habría que mejorarlo un poquito habría que meterle un poco de amor por ahí bueno hay buenas que siempre van a estar un poco bajas pero por ejemplo orcos hasta con los básicos se podrían ir consiguiendo habría que ver qué es lo que tenemos en el baúl capaz subirlos al 40 40 30 con unos ítems medio pelo se puede llegar al primer boss pero dentro de todo bastante bien habría que subir un poquito más en general pero no es contenido así como demasiado locura God 4 el promedio que están teniendo la mayoría de las personas ahora con el tema del desbalanceo del matchmaking en Broce 3 decente veamos cuál es la composición ya que estamos a ver tenemos a Skull tenemos Seeker de iniciador tenemos un Boti para la velocidad control de de masas de lo que es Seal con el Stun y el Nuker perfecto linda composición te aseguras empezar y controlar al enemigo vamos a ver lo que es Dungeons tenemos Mino hacemos el 15 perfecto vamos a ir Ice Golem Ice Golem nos quedamos en el 15 para el Golem a ver si podemos bajar un poco para ver las composiciones bien tenemos una composición fuertecita habría que ver cuál es el problema por ahí es una cuestión de ítems y demás para poder seguir de todas maneras tenemos entonces Boti que sería el que nos da la velocidad nos da las curaciones y además nos da el aura de defensa que está bueno tenemos a nuestro video monstruo sería Franky que nos va a dar un poco de control y nos va a dar la protección y demás el escudo control de masas para sacar el stun el freeze y demás y el Nuker que es el que va a romper las oleadas habría que ver cuál es el problema para pasar capaz que hacernos un poquito más tanques o por ejemplo poner a Skull en el set de robida o cosas así para bajar al Golem lo mejor que se puede hacer es ir viendo el Golem siempre va a estar pegando constantemente así que tipo el Golem pega según la cantidad de vida que pierde así que capaz que que bajar periódicamente e ir controlando a los a los mini mini Golemsitos básicamente que salen no sé cómo decirles a los súbditos si lo vemos así que van saliendo para que cuando por ejemplo si están los dos cuchillitos vivos y le metemos un ataque de vida máxima no nos no nos nuque si hay que ir controlando eso en lo que es Golem de todas maneras hacerlo manual no es malo de última ya más adelante se puede hacer en automático pero hacerlo manual capaz que el tema de las oleadas es lo más tranqui pero más adelante el tema de de hacerlo ahí con con el manual cuestión de venenos Banshee no es una mala idea tener cuidado nada más en lo que es afinidades acordate que siempre las contra afinidades te van a servir para cuando tengas alguien para tanquear y las afinidades de favor por ejemplo para hacer el daño si metes una Banshee por ejemplo acá asegurate de tener un tanque rojo y meterla a ella como Poisoner y el 17 por ejemplo ya lo tendrías entonces cada vez se va a volver más difícil bajarlo hasta el 20 que ya se va a poder araña cuestión de araña nos quedamos en el 14 que campeones tenemos a ver tenemos ok tenemos fein no sé que tan útil sea fein en esto yo intentaría hacer el salto con algo así teniendo en cuenta que es 11 un franqui lo que nos daría en este caso sería el nuqueo junto a Skullcron para que no saben lo que es arañas hasta el 15 de araña más o menos tiene una estrategia y del 15 para adelante es otra cuando vos llegas al 15 tenés la estrategia del nuqueo básicamente manejas a las arañas matándolas a todas antes de que ellas te puedan atacar eso es hasta el 15 del 15 en adelante como las arañas al nuquearlas no se mueren tan de una lo que se hace es controlar la barra de turno de la araña máxima y empezar o a matarlas a las arañitas con vida máxima controlarla su barra de turno entonces por eso también tener campeones que sacan vida máxima y usarlos en stage bajos no sirve tanto porque la vida que le vas a sacar es es exactamente es directamente proporcional a la vida que tenga la araña grande por ende esto es una cuestión de el 11 o al menos hasta acá al menos hasta acá esto va a ser cuestión de nuqueo ya más adelante vas a tener que meter campeones que hagan vida máxima por acá venimos lo que es nuqueo en general campeones buenos que podrías ir usando podrías ir usando guardia real por ejemplo para hacer el daño de 15 en adelante podés usar racin para meter el bajar defensa y el debilitar a la vez cuestión venenos no es lo ideal así que eso guarden 0 tipo banshee y demás no es lo mejor si querés utilizar como tanque esta señorita sirve muy bien de hecho con set de robo de vida la podés meter y que contra ataque por ejemplo con eso se va curando la vida tenerlo un poquito tanque y demás también que otros campeones tenemos a ver capaz que pueden servir alguno habría que ver que tanto pueden servir estos no sé que tan útiles sean al resto de los que están acá así que medio que lo vamos a obviar si necesitamos un tanque que nos sirva para para todo Paragon es el ideal tiene un inmortal en ataque 2 si le metemos libros es cada 2 turnos y con la velocidad suficiente lo que va a hacer es ser inmortal y siempre lo van a focusear básicamente eso básicamente tenés el tanque para todas ok teniendo en cuenta eso yo creo que se podría pasar tranquilamente hasta la 14-15 y de ahí ya por ejemplo Skullcrown ya no estaría en la composición Fein dudo que esté en la composición porque es un poco débil también porque se pueden llegar a medir muy rápido capaz que en vez de usar estos dos iría por uno solo capaz que iría más o menos por algo así metería algo a ver metería este metería este este lo metería el líder capaz que meter a Racine y de meter un último tendría que ver si si podría hacer esta tal vez ir probando y demás composiciones esto para ya cuando queramos ir avanzando en lo que es araña siempre teniendo en cuenta mucho lo que es las afinidades y demás si la araña está roja y metemos un guardia no le van a sacar nada o sea el débil es muy débil y por ende hace que pees muy poco eso para tenerlo en cuenta todas ok la 19 por ejemplo te va a costar justamente por eso si conseguís una corazón frío por ejemplo te haría muy bien el trabajo te va a servir mucho y no tiene problemas de afinidad datazo ahí ya para que tengamos más adelante cuestión de lo que es dragón ya estamos ahí cerquita de hecho te diría que con tus campeones con lo que tenés ahora no deberías tener problemas para ser dragón para nada de hecho que es afinidad roja podrías utilizar a ver para roja podrías armar una composición en torno de que le peguen a Frankie el tema el tema es que tus campeones sean así podemos meter algo así tal vez ir probando las distintas composiciones que se puedan el tema por ejemplo teniendo en cuenta de la roja no la otra Banshee por ejemplo no te sirve mucho pero si metes algo así para protección aliada si metes algo así para sacarte los debuffes encima es cuestión de ir probando todas las composiciones que podamos según los campeones que tengamos hay veces que nos va a costar mucho avanzar sí pero cosas que te pueden dar a servir mucho en lo que es las dungeons es uno tener en cuenta mucho la afinidad dos si tenemos algún campeón que pueda revivir al menos en dragón sirve muchísimo tener górgora tener asil tener bueno ya más adelante a mediadora y demás eso 10 puntos es lo mejor que pueden tener salvo que sus stats sean suficientes como para no necesitar que raidan o la velocidad ¿no? lo que es caballero está bastante avanzado de hecho para lo que es la cuenta lo ideal sería que pusimos dragón lo que más se pueda o sea que intentemos hacer dragón 20 una vez que tengamos composición de dragón 20 sólida que pueda hacer 100 batallas y las 100 consigas un objeto ahí tu cuenta va a dar un salto el mismo salto que diste cuando empezaste a hacer la 13 ¿sí? por justamente lo mismo que aparece acá la 13 pasa a tener objetos 4 y 5 estrellas a 4 y 6 y esta pasa a tener de 4 y 6 a 5 y 6 ahí va a ser el gran salto de la cuenta de ahí posiblemente te convenga avanzar en araña ¿sí? como para IT es una orden de prioridad de lo que son las dungeons primero dragón después araña y después elegís entre estas dos a mi parecer es dragón araña caballero y por último el golem que ahora con el rework se supone que hay algunos items que sirven un poco más otros que sirven un poco menos pero que están como que ahí ¿sí? depende depende para mi caballero siempre va a ser mejor por una cuestión de los sets que tienen capaz que el caballero es un poco más late pero para el estado en el que está la cuenta creo que el orden vendría siendo primero esto después esto una vez que hagamos 20 de eso ya veremos qué tal en qué seguimos pero por ahora estos dos vamos a intentar llegar al máximo ¿sí? lo que es boss vamos a ver me olvido el nombre de la cuenta lord draco a ver a qué le estamos pegando a lord draco tenemos lord draco 51 será esta ¿no? estamos pegando pesadilla pegamos 23 en 3 llaves ok son unos 8 millones por llave ok no estamos mal no estamos mal se puede mejorar de todas maneras tenés muy buenos campeones y creo que tu composición puede mejorar bastante sobre todo su daño creo que es más que nada problema de que no tenés subidos a 60 o tenés mal los ítems pero tenés campeones muy buenos vi que tenés altan por ahí si mal no me falló si no me falló la vista tenés campeones a 50 que por ahí eso es lo que te está afectando un poquito más entiendo que por la afinidad por ejemplo acá estés pegando menos por la banshee por ejemplo pero muy buenos campeones que te puedan llegar a servir hablando pura y exclusivamente para vos ahora ¿no? altan te va a servir muchísimo ¿sí? es increíble este campeón es simplemente increíble tiene para bajar ataque en el ataque 1 tiene incrementar defensa en el ataque 2 y encima un escudito viene perfecto otros campeones bastante buenos para el boss podemos poner a esta pero tenés en cuenta que ¿cuáles son los campeones? este está bien este está bastante bien de hecho para tenerlo otro reducir ataque y además tenemos la protección aliada y demás curaciones continuas para armar composición de inmortal ya más adelante capaz que feint te va a servir por ahora no creo que te sirva mucho al menos que tengas contraataque y demás pero va a durar muy poco o sea en comparación de otros así que metería el boti teniendo en cuenta lo bueno que es te va a dar la velocidad y la curación necesaria para durar más turnos banshee excelente para poisoner te va a servir de manera increíble racin para bajar lo que es defensa y debilitar habría que meterle libros eso sí una vez que tiene libros es completamente distinto el daño que hace es increíble esos son campeones como para ir metiendo o sea un altan darei boti banshee y racin eso por ejemplo podría ser un excelente equipo de boss hay que ir mejorándolos hay que subir los 60 por el maestrías y demás pero es por ahí equipado con el set de rueda de vida como tiene que ser precisión está sobradísimo velocidad va bastante rápido de hecho me sorprende si puedes puñearlo un poquito más mejor un poquito corta de vida defensa está dentro de todo bien capaz que un poquito más arriba y ya estás como para pared acercando está súper falta un poquito más igual pero va queriendo costa necesita todo bien tiene evaluarte evaluarte te puede llegar a servir para lo que es extender debuffos si tiene su pasiva cuando le pegan básicamente tiene una probabilidad de extender los debuffos por un turno este vos cuando lo cuando lo pones en el boss lo que te sirve sobre todo es que le peguen usarlo de slow por ejemplo si vas a hacer una composición inmortal en algún momento tiene debilidad debilitar en ataque 1 y en ataque 2 tiene para quemar HP campeón muy útil para probar esta muchachita te va a servir para arenas por ejemplo esta también sirve para araña ojo si en algún momento la necesitas capaz que te puede dar a servir esta para caballero te va a servir un montón armarla con 100 de crítico la precisión habría que subirla un poco más cerca de 200 da más para su momento velocidad y más vida ¿si? esa muchachita está buena ¿cómo estás tú? que buenas noches todo chino te quiero interrumpir que vaya bien gracias tranquilo no interrumpes bien seguimos campeones en general están bastante bastante buenos ya tenéis con esto vida máxima ya con esto tenemos estoy viendo en cuestión de debuffos yo cuando intento armar cuando intento dar las cuentas veo que es lo que falta que es lo que tenemos de más que es lo que falte de más para mí con que tengas bajar ataque bajar defensa vida máxima velocidad venenos escudos todo lo que tiene todos los debuffos y las cosas principales las tiene Skullcrown está bastante bien armada falta ahí el banner capaz ir armándolo de a poquito depende de cómo la quieres usar ¿si? poder meterle un banner por ejemplo de precisión hace que puedas tener puedas usar el debilitar pero ponerle uno de ataque capaz que te ayude a nukear más depende de cómo la vayas a usar vos dentro del juego si vas a usarla solamente para arena si la vas a usar para danchas también y demás que tenga sed sube muchísimo la vara si si vas a usarla eventualmente en una setup de carga le podés cambiar las botas a una de ataque si solamente la vas a usar para eso si le metes sed de robo de vida te puede llegar a servir bastante también pero como la tenés armada es tiempo que es para nukear vamos a ver está buenísimo meter esto al 100 por una cuestión de que ese 1% siempre jode siempre jode de alguna u otra manera salta ese 1% y te cago una partida ok de todas maneras está perfecto 99 el ataque que tiene bastante bueno la velocidad va súper lenta de hecho pero depende para qué la estás usando capaz que subirlo un poquito un poquito más 150 160 ahí un poquito más puede llegar a ser útil de todas maneras el daño crítico que tiene bastante bueno puede llegar a 250 más adelante ya cuando puedas hacer dragón 20 y cuando puedas hacer caballero ahí ya vas va a tener un salto más grande la cuenta buenos guantes ya como te digo una vez que llegas al 20 va a tener objetos 6 estrellas y por ejemplo este 65 con 1 o 6 estrellas ya se convierte en 80 y ya es un 15 más tenés araña 20 esto que es 25 se convierte en un 40 o sea es el salto al cual les hablo de que los objetos que tengan ahora no es lo mismo que los objetos que van a tener cuando ya tienen su cuenta en otro estado lo que tengas ahora armado está perfecto para el estado en el cual está tu cuenta si vos me decís en dos meses si esto está bien y capaz que te diría unas botas 6 estrellas son mejores estos 6 estrellas mejor estos 4 estrellas ya no va ponerle banner sí o sí y demás para el estado en el que está la cuenta está todo perfecto altan por favor armalo cuanto puedas ponerle maestría si es que todavía no tiene armáselas vas a dar un salto bastante grande en el boss cuando puedas hacer el boss pesadilla en poquitas estrellas va a estar buenísimo intenta ponerse de rollo de vida todos los campeones que tengas en el boss metele el set de rollo de vida para que te dure más turnos menos a Boti Boti lo vas a armar full velocidad como siempre que eso es lo que va a hacer que tengas eventualmente más turnos y no no vendas saltan por todo lo que quieras es curioso como el crítico de 99 sale siempre y con un fragmento nunca sale ese 1% ¿te das cuenta? parece parece más de 1% los campeones en general están excelentes había que ver cómo están armados acá está sin ella también capaz que está un poquito más hay que armarlo un poquito mejor también bueno que es el 100% de raid si la estás armando si la estás armando para nukear para que tenga más más daño para que tenga más supervivencia y demás eso con el tiempo vas cambiándolo sin ella esta por ejemplo ya veo que la usas de farmer está perfecto para más adelante si querés hacer una composición de carga tenés a las dos más importantes o sea la otra sería que metas un iniciador y un campeón que te dé la light attack te podés sacar el de las catacumbas si no a crela eventualmente la podés sacar entiendo el resto de los campeones que tengas para facciones y demás tenés este campeoncito que se usa eventualmente para para composición inmortal es bueno tenerlo alguno que otro para facciones está bueno tenés el el paragon que te sirve de tanque como habíamos dicho y nada en general bastante bastante bien también a cuenta hay que intentar hacer el dragón 20 yo creo que ese sería tu objetivo a corto plazo intentar hacer el dragón 20 muchas gracias por tu follow una vez que ya hagas dragón 20 ir por araña 20 y demás ¿y cómo vas con la torre? con la torre voy súper tranquilo es más creo que hay días en que no hice todos los no sé todas las llaves no me odio por eso estoy intentando focusear la normal ahora porque la difícil está complicada o sea y nada me lo estoy tomando su pataqui bien esto por primera cuenta en general segunda cuenta esto bastante bastante bien me encanta va muy bien encaminada hay que seguir nada más dragón araña y ir equipando a los a los campeoncitos ¿sí? quedan los stands Franky va bastante bien lo que cambiaría si me dejas tirarte la sugerencia le bajaría un poco de vida para subirle la velocidad y llevar esto a 100 este con 60 está bien dentro de todo la velocidad va a hacer que justamente puedas tirar más seguido tus habilidades y con el 100 te vas a asegurar que el escudo esté rico siempre sobre todo para lo que es arañas así que en arañas siempre vas a necesitar que el escudo sea el mejor para evitar que se te mueran los campeones entonces eso te puede llegar a cambiar entre si ganas o perder la RAM literal buena cuenta muy buena cuenta vamos a la última entonces damos el cometeros llegamos entonces a la tercera y última cuenta esta es la cuenta de Azan ¿sí? volvemos a lo que estamos hablando un poquito fuera del fuera del del video en general si es una cuenta que vamos a utilizar de acá a largo plazo desbloquear la mina es una de las mejores opciones que tenemos es una buena inversión a los tres meses más o menos si ya la subimos a full al tier 3 ya recuperamos la inversión y eventualmente eso lo ganancia así que es tenerlo es bueno tenerlo en cuenta una cosa que no dije en muchas de de las revisiones y que por ahí está bueno tenerlo en cuenta es que gastar refills de energía sin tener el nivel 60 o sea los 130 de energía es desperdiciar recursos básicamente entonces lo mejor que podemos hacer es agarrar y guardar esas gemas que usaríamos para meter más energía acá y empezar a usarlas cuando estemos al 60 o sea cuando tengamos los 130 de energía porque piensen que capaz que no sienten que es mucha energía la que están perdiendo si es una run ¿sí? les mando saludos a la gente de youtube pensemos que tiene 114 de energía ahora digamos que él hace un refil ahora de energía y sale 40 gemas como saldría en cualquier momento en cualquier nivel ¿qué es lo que pasa? él tiene 114 de energía sin embargo si estuviera en el nivel 60 estaría ganando 16 más de energía 16 por un refil supongamos que hace 100 refils y ya estamos hablando de una cantidad más grande son 1600 de energía que se pierden entonces es bueno tener en cuenta cuánto es lo que estamos gastando y si podemos guardar esa cantidad de gemas para cuando estemos al 60 es mejor es una cuestión de cuidar más los recursos sobre todo para la gente free to play y demás bien cuestión de mediadora estamos recién empezando es una cuenta medio nerly vamos ya por la segunda parte eso es lo bueno esto hay que ir es como es como el es como el lento pero seguro acá es lento pero seguro hay que seguir haciendo esto cada vez que se pueda sin volverse loco pero de a poquito ir ganándolas ganar 25 pociones de las chiquitas bueno cuando sea domingo intenta le das un ratito a ver si la podes pasar si la podes pasar buenísimo y si no próxima semana si le podemos darle damos y si no no nos volvemos loco tampoco cuestión de campaña se murió por un segundo se puso platino ¿no? o bien cuestión de campaña tenemos a ver 9 segundos tenemos a Kael ok esto es lo principal de lo que estamos hablando lo principal es tener un campeón al 60 que sea el 2farmer en este caso es Kael una vez que lo subís a caer al 60 tiene esta posibilidad de poder hacer las runs tranquilamente y llevarse a 3 campeones con él poder usarlo de comida este es brutal 12-3 llegamos muy pocos días 20 días de juego dice más o menos ya está haciendo lo que estaría haciendo su farmer su primer 60 muy bien por ese lado cuestión de dungeons vamos a verlo no debería ser tampoco demasiado acá teniendo en cuenta lo que estamos hablando de recién cuando recién está empezando lo que es focusear más que nada es conseguir tus campeones al 60 de todas maneras una cosa importante por ahí es meterle las maestrías habría que ver si Kael tiene puestas las maestrías Kael tiene puestas las maestrías tuvimos que gastaste un par de gemas acá salvo que haya farmeado no creo que haya farmeado creo que deben estar puestas compradas que no está mal lo digo de ahora no está mal está perfecto tener las maestrías compradas sobre todo en tu primer 60 hace mucha diferencia entre si lo tenés o sea el daño que tenés antes de tener 60 maestrías a no tenerlas es bastante bastante grande sobre todo por Warmaster o por Dying Slayer además de que el resto de las maestrías también te sirven fíjense que va por lo que es la rama azul que esto es precisión y extender debuffo aumentar velocidad aumentar precisión o sea aumentar sub stats y aumentar daño es esto para que lo vean así bien por otro lado tenemos todo con con libros muy bien tenemos armado con set de robo de vida y con set cruel está más que bien eso set de robo de vida eso nos permite en las batallas no solo bueno está armado el timo para nukear pero no solo eso sino poder por ejemplo en el boss usarlo y que dure más y además de eso de las distintas dungeons para que se vaya curando si queda solo no creo que ahora en campaña puede hacer 9 segundos pero hay veces que se debe quedar sin vida o con muy poquita entonces por eso se usa con el set de robo de vida está perfecto esto es lo que entregan al principio apenas empezó a jugar estimo y el set cruel también viene ahí una de las cosas buenas y la ventaja que tienen las cuentas free to play hoy en día es que tienen la forja si tienen la posibilidad de ir armando sets con esto esto antes los que empezamos hace más tiempo no lo teníamos aprovechen de sacar esto son objetos de buena cantidad de estrellas y se pueden conseguir dentro de todo fácil en la forja si el set perception básicamente 4 o 5 estrellas son objetos que se conseguirían en dragón alto si así que ojo para eso si no no saquemos no saquemos la vista de esto mientras hagamos facciones en el día las facciones por más que ganen facciones 1 por más que se hagan 10 veces la 1 todos los días son glifos que te van a servir eventualmente o sea es una de las cosas que más recomiendo hacer por una cuestión de que por más que sea 1 tipo 10 veces la 1 todos los días son 10 glifos que se ganan todos los días y esos glifos eventualmente los vas a poder utilizar más los materiales que ganes para la forja y los glifos para aumentar los stats tenemos entonces al Kael la otra cosa que está perfecta es que el segundo 60 haya sido boticario o sea acá tenemos dos de las cosas dos de las cuatro cosas principales que tienen que es tener el farmer que vendría siendo Kael el que maneja lo que es la barra de turno y curaciones que es Boti estos dos son como dos campeones que van muy bien juntos así que está perfecto eso otro campeón que le está haciendo básicamente las cosas bien es War Maiden War Maiden al 50 no hace falta subir al 60 desde ahora se los digo para las personas que conocen o no no hace falta subir al 60 no cambia mucho lo importante es que tenga esto subido si lo podemos conseguir este es un campeón que se consigue tranquilamente acá en la campaña si lo podemos conseguir acá se puede farmear eso significa que se puede hacer esta la cantidad de veces que sea necesaria hasta que salga y no tener que meterle libros raros y por ende esto maxearlo es lo mejor que puede hacer ¿por qué? este campeón al conseguirse tan fácil la skill 3 lo que hace es que ataca a todos y tiene un 75% de probabilidad de poner un 60% de decreased defense si el decreased defense es básicamente uno de los debuffs más útiles dentro del juego porque hace que la defensa sea poca o sea alta de todos los campeones que tenemos en frente sean personas sea el boss sean los mobs de la dungeon en general le baje de la vida y por ende sea más fácil de matar tiene un 75% de probabilidad en 4 turnos suponiendo que conseguimos copias de warmaiden por farmear campaña nada más sumamos no solo daño sino que esto sea un 100% o sea que no falle nunca salvo que tenga baja precisión y un turno menos o sea cada 3 turnos tenés el mejor debuff de todos en un campeón que se consigue en campaña es una de las mejores cosas que hicieron Platinum conviene farmear las copias de warmaiden o meterle libros si a poco raros le metes no pierdes mucha experiencia depende mucho yo creo que teniendo en cuenta que recién empezás tipo teniendo una cuenta que que es bien de early que ni siquiera entras a mi es bien de early lo mejor que podes hacer es farmearla porque no solo cuando recién empezás no solo tenés no solo conseguís experiencia o sea podes hacer lo mismo que haces con caer ahí tipo meter 3 acá y farmearlos igual sino que mientras vos farmeas si bien no es la misma cantidad de experiencia y la misma cantidad de plata que conseguís en el 2 a 3 tenés la posibilidad de ir consiguiéndolo sin meterle libros y los libros que te vayan saliendo los podés ir metiendo campeones que por ejemplo no tienen no se consiguen en campaña por ejemplo una Frozen Banshee a un Koffing que es el el que para vos es perfecto porque tiene reducir ataque en ataque 1 tiene para quemar HP acá baja el daño en AOE o sea esto por ejemplo estos no se consiguen tan fáciles o sea estos no se consiguen en campaña y meterle libros a este campeón es mucho más inteligente que metérselos a esto que se lo podés conseguir en campaña creo que se entiende es una cuestión de recursos y de prioridades vos recién empezás a que le vas a meter prioridad y a tu farmer listo ya lo tenemos este es todo el objeto nuestro farmer nuestro primer 60 ya está armado tiene objetos tiene todo maxeado lo que son las habilidades y tiene todas las maestrías ¿con qué seguimos? bueno con lo que es el iniciador maneja barra de turno y demás Boti tiene todo subido perfecto esto ya está ¿tiene objetos? sí capaz no son los mejores pero le sirven para lo que es servir de iniciador capaz de conseguirle unos guantes con crítico y meterlo al 100 va a ser mejor pero eso va a tardar recién estamos empezando ¿meterle una maestrías? sí otro de los pasos a seguir próximo 60 sí capaz una recomendación que puedo darte no subas tantos campeones al 50 ponele pero los que tenés subidos tampoco no son tantos así que está bien intentar enfocarte en subir de a un campeón a 60 no subas mucho a 50 enfocate en subir uno a 60 de una y de ahí bien ya como les digo tiene de todo un poquito Duque me estás haciendo temotearte en el video ¿a vos te parece? lo veremos en un minuto por ejemplo yo estoy aturado en Vizofus en brutal con mi cadera 6 de estrella farmeo la warmea hasta hacer las demás a 50 y pasarla a la última station brutal ¿no? claro vos o sea a la hora de hacer la campaña lo ideal es que vos la completes primero o sea lo ideal no es completarla de 3 estrellas no hace falta completar 3 estrellas todo esto todo esto todo esto y todo esto ¿si? o sea lo importante es completarla ¿por qué? porque así desbloqueas tu camino hasta acá que este este es como tu objetivo apenas empezás llegar al 12-3 o sea brutal stage 3 es como tu tu objetivo a la hora de farmear campeones porque es la más eficiente en cuestión de el costo ganancia ¿si? ese es el objetivo de una cuenta que recién empieza quiero ayuda para sacar esos 5 ya de pesadilla dame tips de que mandar a campaña llegar a a mejorar en lo que es cuestión campaña de pesadilla es complicado ¿por qué? porque para conseguir las 3 estrellas necesitas básicamente que sean 2 campeones y que no mueran por ende ¿qué necesitas? que sean campeones que tengan mucha vida mucha defensa y que no se mueran con el tiempo podés utilizar campeones medio tanques lo que por ejemplo si tenés una vaquilla si tenés un un franqui y demás campeones que tengan inmortalos se revivan también sirven un montón yo por ejemplo para ir avanzando en pesadilla lo que usaba era mi Skullcrown y mi franqui o a Sandlash o sea luchador de las arenas y a franqui entre ellos dos se iban poniendo defensa protección defensa protección bajaban bajaban turnos enfrente o sea bajaban turnos de los buff ¿no? stun protección aliada stun protección aliada y de tanto capaz que tardaba 3 minutos en hacerla pero las iba pasando y en 3 estrellas eso es como lo mejor que puedes hacer y también ir viendo que campeones tenés no metas dos nookers papelitos porque se van a morir claramente e ir preparando o sea ir viendo que onda haces una run y si no te sale ver que es lo que estás haciendo mal y que podés cambiar si tenés dos campeones que capaz que no hacen la mejor sinergia pensá bueno que puede ir bien y tengo que ser rápido tengo que tener barra de turno tengo que tener control de masas importantísimo por ejemplo una shirimani bueno shirimani con el ataque 3 te puede congelar a todo lo que tengas enfrente bueno eso es bueno tiene curaciones buenísimo tenés contraataque buenísimo cosas que vos te sirvan para poder completarlo con dos campeones y que no mueran y si mueren que se reigan yo estoy en el bus de la 11 pero es rojo y mis cosas que me tocaron son todas azules ese es el problema el tema de la actinidad es un poco molesto que se hace en esos casos farmear lo que se pueda en las en las stage más atrás si o sea por ejemplo si no podés hacer esta farmea acá o farmea acá lo que puedas y cuando consigas mejores objetos mejores nivel o nuevos campeones a un nivel más decente lo intentas de nuevo las veces que sea necesario eventualmente lo vas a poder hacer y vas a ver que hay veces que te atoras en un lugar y es una cuestión de afinidad porque ponele haces haces este que es rojo y te vas acá y acá tenés verdes y acá tenés verdes y acá tenés verdes y capaz que el boss del 11 te molesta pero todo esto te lo hace fácil ¿entendés? hay veces que no es que esté uno muy estancado sino que una afinidad molesta o capaz que un poquito de velocidad lo que falta o demás capaz que es cuestión de ítems y demás la cuenta va tomando un muy buen rumbo en general me gusta me gusta que esté bien encaminada lo que recomendaría sí o sí urgente cuando puedas la mina al 3 los slots están desbloqueados está perfecto eso el pit si querés desbloqueate este yo lo que siempre recomiendo según mi experiencia según tu estilo de juego anda desbloqueando si querés 2 y lo vas subiendo a poquito intenta que esto nunca quede así tipo si podés dejar alguno para que se vaya subiendo mejor total ni te acordás cuando te quieras dar cuenta es así apretás una vez y volvés ahí a jugar normal recompensas diarias hacerlas todos los días agarrarlas no tener tantas cosas acá stackeadas y que esto no se pierda esto por ejemplo le quedan 2 días bueno aprovechemos ahora se viene se viene no sé tenés mejor experiencia y bueno te queda un mes todavía cuando te quede poquito esto aprovecharlo y farmear si siempre tengas esto activo farmear meter la campaña cuando no tengas eso activo y podés seguir acá podés ir a minotauro podés intentar hacer un poco más de dragón por ejemplo podés farmear el dragón 13 cuando no tengas la mejor experiencia activa en general la cuenta está bastante bien hay que seguir dándole nomás ok así que bueno gente esas fueron las 3 cuentas de hoy les mando un saludo gigante a la gente de youtube los invito a que vengan al stream cuando quieran estamos haciendo transmisiones casi todos los días a partir de las 23 horas twitch.tv.rayaner igual lo van a estar viendo como por acá así por acá por acá por acá por acá por acá ahí arriba van a poder ver últimos videitos que hemos sacado y demás así que nada gente nos veremos en un próximo video saludos bye chau 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 ¡Suscríbete!